El mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! Y fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Soy el heredero de Isildur, no Isildur en persona. Tengo mi propio destino. ¡Prego! ¡Al abismo de Helm! Isengar está vacío. Es un ejército creado con un solo fin, destruir el mundo de los hombres. El señor oscuro se acerca. ¡Bolso! ¡Espectros del anillo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, sucia cosa! Buscan al portador del anillo. ¡No, Frodo! ¡Aléjate de ellos! ¡Su acorro! ¡Están por todas partes! ¡Te encontraremos! ¡No! Si con mi vida o mi muerte, puedo protegerte. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi yacha. Moria. Esta tierra ha cambiado. Aguardaremos aquí hasta que la senda parezca segura. No hemos tenido noticias de Moria en muchos años. ¡Rápido! ¡Por aquí! Podríamos atravesar las minas de Moria, mi tribo Valin. Nos daría una bienvenida de reyes. ¡Cuidado! ¡Bestia maligna! ¡Bestia maligna! Estas son las puertas de Durin, señor de Moria. Moria. Allí encontramos mucho más que la tumba de Valin, señor de Moria. Atracamos las puertas, tambores en lo profundo. No podemos salir. Ya vienen. No podemos salir. ¡John! ¡Aix! ¡Aaix! ¡Aoix! ¡Aaix! 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 Moria había sido un oscuro viaje para la comunidad. Pero aún había de empeorar. Nuestra comunidad estaba fracasando. Habría ido contigo hasta el final. Hasta el fuego de Mordor. Vete, Frodo. ¡Corre! Frodo es el portador de nuestro destino. Debemos defenderlo. ¡Buscad al inmediato! ¡Separaos! ¡No dejéis que nos rodeen! ¡Pagarás por su honor y por el mío! Han pasado por aquí. Vamos. Pero su rastro acaba aquí. Debemos separarnos para encontrarlos. ¡No dejéis que nos rodean! Aragorn, hay algo ahí fuera. ¿Qué ves, Legolas? El mago blanco. Saruman. ¡Hemos de salvar a todo el que podamos o estaltearle! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Burucai, Atacán! ¡Han abierto una brecha! Aquí ya has hecho todo lo que podías. Los supervivientes irán al abismo de Hel. Aún tienes trabajo que hacer. Volveré a tu lado cuando cambien las tornas. No estuvimos solos en la defensa de Rohan. La guardia del rey también luchó en el abismo de Hel. He visto cosas extrañas, pero nada como esto. Nuestra única esperanza es permanecer juntos. Las fuerzas de Saruman trasladan extraños explosivos por la ciudad. ¡Ayúdanos a destruirlos! ¡Contenedlos en la puerta! ¡Ahhh! 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 Los que aún puedan luchar, al abismo de Hel. Allí se decidirá el futuro de Rohan. No podíamos permitir que sus criaturas llegaran a los refugios. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah sale feelings! ¡S Süpefal! ¡Suspefal! Defendimos a tu gente, pero pagamos con muchas vidas. Casi perdí la mía. ¡Dos! Hay bastante para nosotros, Gimli. ¡Me doy! ¡Vale, Gimli! Se repliegan. Ha acabado por ahora. Llevo 10 y 9. Estamos igualados. Ya veremos. ¡Atrás! ¡Vuelve! ¡Alejaos de la muralla! Nuestras defensas están desbordadas. Están haciendo muchos prisioneros. Llévalos a la gran sala. Nos contendremos aquí o en la torre del homenaje. No deben acercarse a las cavernas centelleantes. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos resistir más! ¡A la gran sala! ¡Sauron te teme, Aragorn! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!